que tal que tal amigos bienvenidos a otro vídeo amigos pues ahora estoy en este vídeo va a estar lleno de sorpresas amigo estoy pero bien bien emocionado por todas las mejoras que hemos estado teniendo dentro del criadero y pues para el canal también verdad hay una pequeña mala noticia pero eso es lo de menos se lo estaré diciendo más adelante pero estoy bastante bastante emocionado amigos por si se dieron cuenta a mi espalda pues ya tengo mi no sé cómo se llama banner ni manta digamos del criadero y del canal también ahí por si dieron cuenta ahí y pues quiero agradecer a nereida gómez que ella es la que se encargó de hacer esto para mí y este y también quiero invitarlos que la sigan en su página de facebook así es su digamos su pequeño negocio de ella la van a encontrar en facebook como como gómez sisters así la van a encontrar en facebook y pues por cualquier este cuestión de este tipo cualquier trabajo que ustedes necesiten de ese tipo si quieren pues buscar en facebook como quieras voy a dejar ahí en el vídeo la página de ella para que pues este la chequen allí y vean los trabajos que ella hace verdad le agradezco bastante y le mando mucho muchos saludos y bueno pues este vamos a pasar a otra cosa amigos miren pues le quería mostrar esta caja aquí es una sorpresota amigo esto es algo bastante bastante especial porque no no saben no se imaginan cuánto cuánto tiempo estuve esperando para que esto se llegue a realizar amigos por una u otra cuestión lo que ustedes quieran no podíamos realizar esto se trata de unos animales que me mandaron desde california amigos desde california y todo esto se lo agradezco primeramente al amigo esteban martínez que es el que me envió este esto estos animalitos ok es de san verdad san bernardino california amigo desde allá desde ya se vinieron estos animalitos ahorita se los voy a mostrar y también pues estoy que agradezco nombre no sé cómo decirlo bien bien agradecido con el amigo del rancho agostadero que no 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 él me ha echado la mano en esto que fue yo creo el principal que este nos puso en contacto primero con el amigo esteban y este y también el que me recomendó esos animalitos me llegaron estoy bastante bastante contento y pues es una nueva nueva adición al creadero amigos y yo creo que vamos a tener bastante bastante buenos animalitos y pues va a ser este son unas retintas que van a ser para este el gallito que agarramos con el de que viene de don don pepe martin verdad y pues déjenme les muestro las gallinitas amigo bien amigos miren aquí se los voy a mostrar así nada más por ahorita estos animalitos pero fíjense qué chulada animales en serio todavía están emplumando esos animales son dos retintitas miren pero qué bonitas bonitas y este en realidad fue sorpresa amigos fue sorpresa porque yo solamente hicimos trato de esta que es una pata corta y este y por alguna razón pues este como les dije que se nos dificultó hacer el trato estoy hablando más del mes ok que estuvimos haciendo trato pero por alguna u otra razón no se llega a realizar entonces el amigo me dijo dice amigo pues estoy apenado con usted y le voy a mandar un regalo y este es el regalo amigo me mandó la hermana de esta esta es cortita esta es media pero son hermanas o sea que trae los genes de pata corta de todas maneras y no caray caray no 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 me emocioné bastante bastante en serio cuando llegaron los animalitos de hecho se supone que iban a llegar un día después pero no 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 me llamaron del correo y ya me dijeron que este ya estaba el animalito ahí y entonces pues este la fuimos a recoger apenas hoy y pues ya hasta el por eso la saqué no no se las quería mostrar este no las quería que tuviera mucho tiempo en la caja pues ya duraron días en el camino verdad entonces pues ya la hidratamos y de todo ya ya están este ya están muy bien los animalitos de hecho la tenía en el pastito ahí para que se pudiera se desestresaran y no amigo ahorita se lo se los muestro un poquito más ok y pues siguen las sorpresas ok tenemos eso a mi espalda tenemos las estas gallinitas y ahorita les muestro otras sorpresas más bien amigo pues aquí está la otra sorpresa amigo pues como saben pues el último credero que fuimos a visitar pues es el del amigo domingo barbosa el credero de barbosa y este amigos siguen las bendiciones y estoy bastante agradecido a mis amigos por la muestra de de respeto por la muestra de este agradecimiento que han tenido hacia el canal y hasta mi persona también y este la mera verdad que él hemos tenido pues este bastante digamos química con el amigo domingo barbosa es una excelente persona si y tiene ya ya conocieron la calidad de los animales que tiene también y este y pues amigo esto fue de repente nada más me preguntó dice oye cuántos animales tiene qué colores tiene dice te gusta este y me dijo primero a este mire le digo no pues si está bonito es un blue y me dijo no pues ese es tuyo así me dijo dice ese es tuyo llévatelo cual otra quiere dice te gustan los krill tienes que le digo pues tengo un gallito nomás no tengo ahí dice te gusta esta y aquí está mire este también aquí está una krill entonces estos dos animalitos vienen de con el amigo domingo barbosa en serio que le digo que estoy este bastante bastante agradecido a mí ahorita se los voy a mostrar mucho mejor y este y pues vamos a seguir amigos recorriendo más criaderos eso está pues este eso es lo que se viene para el canal y este espero que todo esté en pendiente de eso el último vídeo que sacamos pues este es nada más de los niños que estaban emocionados y querían dice no dice a lo mejor hay muchos otros niños que quieren este que quieren pues mirar los animales que nosotros vimos también entonces vamos a mostrárselo yo le dije bueno vamos a hacer algo diferente verdad además que es diferente para el canal y precisamente por eso mismo el canal se llama kikirikis y más al final dice y más verdad a eso se refiere que a lo mejor vamos a tener de vez en cuando a otro tipo de cosas por ejemplo este pues también el gallo show que es un evento que que ya vieron pues estuvo bastante bastante bonito amigos y este también muy muy agradecido por la invitación que nos hicieron y pues espero que los que se perdieron ese evento pues este haya yo haya mostrado con con el vídeo bastante de lo que de lo que hubo ahí verdad y así para que pues no no se perdieran el próximo evento que se vaya a hacer de del gallo show otra cosa amigo acuérdense ya este domingo ya este domingo pues ya se viene la expo de de cansa amigos les voy a dejar aquí en el vídeo les voy a dejar este la dirección exacta de dónde va a ser va a ser en wichita cansa pero yo le voy a dejar la dirección exacta y vamos a ir con el amigo fabián para que éste vamos a estar ahí también y también le traemos más sorpresas allá y amigos como saben pues de jueces se viene el amigo jaime navarro se viene el señor jorge castellanos la morusa se viene y entonces este quiero dejar esa pregunta en el vídeo amigos más bien quería preguntarles qué quieren ustedes que yo le pregunte a la morusa voy a hacer lo posible por agarrarlo por allá no sé de alguna otra manera y a los dos al señor jaime navarro y a la morusa también al señor jorge castellanos y este pues voy a tratar de agarrarlos y según ustedes déjenme en los comentarios qué quiere que quieren saber ustedes acerca de los aztecas o acerca de ellos personalmente o este cualquier pregunta amigo déjenme en los comentarios y yo se los voy a dejar saber a ellos y los vamos a poner en el vídeo y si para que vean que este digamos para tener esa comunicación entre ustedes y que ustedes también este pues este estén bien informados verdad que venga de primera mano esa información lo que ustedes quieran preguntar pongan en los comentarios y la vamos a estar este pues mostrando en un vídeo bueno pues hay mucha 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 este mucha sorpresa verdad eso hubo eso es lo 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 este emocionante la parte emocionante pero también hay un este algo como les dije había una una mala noticia no tan mala pero bueno así es este youtube nos nos quitó un vídeo amigo de los que teníamos lamentablemente según ellos que no cumplía con las normas o infringían las normas de youtube y entonces pues éste nos quitaron un vídeo y simplemente se nada más éste me dieron un warning y que para la siguiente vez si hacía algo así éste pues seguía lo mismo pues yo creo me lo iban a quitar por una semana y así amigos ustedes saben que jamás yo he incitado en el canal a hacer algo que esté fuera de lo legal que vaya a lastimar algún animalito para nada amigos esto lo que estamos haciendo aquí es con fin solamente de show verdad para mostrar a los animales y de algo de algo bonito porque porque pues éste como vamos a lastimar los animales que tenemos desde pequeñitos que se están creando los vemos nacer y todo y pues le tenemos mucho mucho respeto a los animales verdad y siempre he mencionado yo en el canal que es un hobby familiar ok si ustedes han dado cuenta yo siempre siempre le mencionó mencionado que es un hobby familiar y por ningún motivo yo voy a este incitar a algo que no esté bien verdad pero bueno youtube también hace su trabajo y está bien está bien que hagan su trabajo y revisen todo eso y pues para qué le buscamos tres pies al gato verdad simplemente vamos a tratar de este ahora sí que de ir mejorando de hacer nosotros nuestro trabajo también de la mejor forma y llevarles a ustedes estos vídeos mostrarle estos animales en unos vídeos de la mejor forma que no vaya a lastimar a nadie verdad es lo único que queremos y bueno amigos pues yo creo que va a ser todo por este por hoy en este vídeo le voy a dejar con las imágenes de los animalitos para que se den un taco de ojo para que vean la calidad de lo que digo en el credero y pues este se van a venir este hay mucha apoyada amigos yo creo también se los voy a mostrar hay mucho pollito que se viene y pues esperen amigos muy pronto yo creo vamos a van a tener noticias por ahí quien quita y por ahí estamos participando en una expo más adelante verdad eso sería lo más bonito pero bueno estamos en camino a eso vamos a ver qué sé qué es lo que el futuro nos depara verdad bueno amigos pues otra vez me despido no olviden por favor suscribirse a dar su like y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y ¡Gracias por ver! Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it Can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces, fixing scars from this Is this an argument or just the start of it? I know that things seem bad, but they could be much worse There's always someone else who has a greater curse A greater thirst, a hunger, pain, and mercy Just find whatever you got and try to be thankful first I wanna feel again, I need a couple friends I never really understood just how the story ends But I can feel it's tense, don't know the consequence The volatility of life, my only confidence Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it Can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces, fixing scars from this Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it I wanna find a place where no one breaks their promises Or maybe drive myself in something that is bottomless Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all And I'll hear you 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 ¡Suscríbete al canal!